¡Eh, eh, eh! ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Pero mirad al cielo! ¡Oh! ¡Les puedo tirar con el halcón esa construcción en el aire! A ver si llevo. ¿Veis que hay como dos construcciones en el aire? ¿Qué? ¿Tú te imaginas? Son gilipollas, ¿no? También. Y aparte de eso, ¿te imagínate que los puedo picar? ¡Oh! ¡No llega la señal! No llega la señal. Bueno, pues nada. Los tambores entonces.